Morelia de Ayer y Hoy Desde hace ya 13 años Adquiriendo su propio estilo Ya que difunde el pasado De la antigua Valladolid Como el poeta de la canción y cronista De la música de su ciudad Y sus personajes José Calderón Tobar, mejor conocido Como José Misael Al que levantó una simple mirada E inspiración poética del entorno morellano Para que así nacieran Sus bellas composiciones Entre ellas Adiós a Morelia y Morelia de mis recuerdos Esta última Es el tema musical de este programa Morelia de mis recuerdos La ciudad se va poblando Y en el centro van quedando Los recuerdos de mi vida Morelia de ayer y hoy Nació el último viernes del mes de agosto De 1997 Bajo la idea original y conducción Del doctor Sergio Armando Padilla Punzo Un programa que llegó Para quedarse en el gusto de los que aman Y admiran a Morelia Oriundos o no De nuestra ciudad O del estado Han transcurrido muchos fines de semana Muchos meses y años Desde su primera transmisión Y se ha sostenido Gracias a la aceptación del público Y la colaboración De invitados y conductores Que han acompañado En alguna etapa del programa Algunos ya no están Pero todos han dejado huella En sus participaciones Entre ellos Don Ángel Godínez Benigas Personaje que trascendió Con sus valiosas aportaciones A Morelia de ayer y hoy Y que hiciera mancuerna Con Padilla Punzo Durante 11 años Morelia de ayer y hoy Es transmitido por el sistema Michoacano de radio y televisión Arropado por un gran equipo De producción Que constantemente van a la vanguardia En cuanto a tecnología en televisión Y con una amplia cobertura Así como muchos estados del país Actualmente se han integrado al programa Dos espacios a través de cápsulas Una de ellas promueve el turismo local Y estatal Así como aspectos históricos La otra Música y cine del recuerdo Que revive la nostalgia Y evoca el ayer Hoy viernes 27 de agosto del 2010 Estamos festejando El décimo tercer aniversario De transmisión de Morelia De ayer y hoy El único programa En toda la República Que tiene este tiempo De transmisión Hablando de un solo tema La historia de Morelia Y si ustedes nos siguen honrando Con su amable atención En sus hogares El baúl de los recuerdos Siempre estará abierto Para hurgar el pasado De nuestra añorada ciudad de Morelia Y los rincones del Estado Muchas gracias por su preferencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!